¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro capítulo de Plan With Me en el cual os voy a enseñar cómo voy a preparar el mes de agosto en el Bullet Journal porque en el vídeo pasado os pregunté si os apetecía ver cómo lo iba montando y me dijisteis que sí, así que me apetece grabarlo y hoy vais a ver cómo... os voy a enseñar un poco cómo me ha ido el mes de julio en el Bullet Journal y cómo preparo el de agosto. Antes de empezar a preparar todo lo de agosto voy a enseñaros un poco qué tal me ha ido julio como visteis esta es la portada que preparé, sencillita y rápida y bueno, lo primero que tengo aquí es la organización en vertical de todo el mes que sabéis que es la que más me gusta porque es que lo veo todo a primera vista y además aquí lo que hago es ponerme los eventos o las cosas importantes que tengo por ejemplo, pues conciertos, médicos... Este siguiente display o organización es nuevo y lo hice el mes pasado y la verdad es que me ha ido muy bien y me ha gustado mucho al final no me dio tiempo de poner otro libro aquí pero me ha servido porque he ido cumpliendo lo de ir leyéndome estos libros que este display me lo hice básicamente porque quería leerme estos dos libros de escribir que ya los visteis en el vídeo que os preparé sobre hablemos de escribir y es una lista pues de libros que quería leerme este mes, en concreto en julio me leí el primero y además bastante rápido pero el segundo me ha quedado un poco a la mitad entonces este lo voy a volver a repetir ahora en agosto estas dos siguientes páginas también son nuevas, también las hice así de nuevo en el mes pasado que son por un lado cosas a organizar y luego una especie de reflexión de medio año como podéis ver hay cositas tapadas porque son cosas de... o bien cosas que estoy preparando de la novela que es Cazando a Grace o bien cosas así un rollo más personales por un lado aquí me hice como una... hay primero una to-do list y una pequeña reflexión y tengo algunas ideas para la historia también apuntadas aquí debajo del papelito y en esta siguiente página que es la reflexión de mitad de año lo que hice fue volver aquí al principio observar todos los propósitos y todas las cosas que me planteé de cara al nuevo año y reflexionar sobre ello, ver qué había cumplido, qué no ir marcando los que había ido mejorando o no hay algunos que también vi que dije madre mía Chris eres demasiado optimista siempre cuando te preparas estas cosas pero bueno estuve reflexionando, ves, como cada año te planteaste demasiadas cosas para hacer hice un poco de reflexión, cosas que sí que quiero hacer en las que quizás no he estado trabajando tanto como por ejemplo en la música que este año sí que lo he dejado muy de lado y me da mucha rabia pero bueno, estamos a mitad de año, aún puedo remontar así que eso es algo en lo que quiero trabajar en escribir también porque quiero acabar la novela y demás aquí hay otro proyecto secreto y bueno aquí un poco más de reflexión y ánimos y automotivación de esta que me gusta hacer a mí lo siguiente que tenemos aquí es el Abit Tracker aún no está acabado porque estoy grabando este vídeo un poquito antes de que se acabe el mes para tener el mes de agosto ya preparado pero bueno, el Abit Tracker este mes pues ha ido... bueno está bastante bien esta parte de aquí arriba, esta parte de aquí abajo no tanto, pero bueno el siguiente display organización está en lápiz por eso quizás no lo veáis muy marcado es el de favoritos del mes que sabéis que es algo que me gusta ir apuntando porque luego también a partir de aquí hago el vídeo que tenéis a final de mes en el canal siempre y bueno aquí es donde me apunto pues las cositas que más me han gustado este mes quotes, libros, música, etc. lo siguiente que tengo ya es la organización semanal que probé de hacer así este tipo de organización donde me visteis preparada el mes pasado que repartí un poco el espacio para la semana y luego aquí me hice como una to do list de cosas que tenía que hacer que pues tanto tacho aquí como me apunto un día concreto para hacer entonces quería enseñaros un poco que tal me ha ido este display porque lo he repetido en dos semanas y la verdad es que me ha ido súper súper bien no sé por qué ahora me ha dado por apuntarlo todo en lápiz pero me gusta porque así si quiero mover algo pues mira simplemente lo borro no se me ha dado por ahí ahora y bueno aquí organizo desde cosas, clases, un poco de todo y luego aquí me hice estas to do list que por un lado tengo pues todas las cosas que quería preparar para YouTube cosas del trabajo y luego cosas rollo más personales este weekly que es esta semana es exactamente lo mismo voy marcando cosas y entonces aquí pues veis que me voy apuntando las cosas que voy haciendo los eventos, clases, etc. y tengo aquí la to do list de vídeos por grabar porque en principio la primera semana de gusto nos queremos ir con Enric rollo con los perris y quiero dejar preparados los vídeos pues para que se suban solos y demás y bueno aquí tengo trabajo, YouTube esta página está en blanco porque esta es la que lleno siempre a finales de mes que aún no hemos acabado que es lo de los Happy Thoughts que tengo una libreta al lado de la cama donde me voy apuntando cada noche pues lo bueno que me haya pasado ese día y es lo que apunto aquí entonces esto que veis aquí ya es, aquí va la portada de agosto y aquí me he hecho una pequeña lista de las cosas que quiero incluir que es algo que siempre suelo hacer para prepararme el bullet journal para no dejarme nada y para organizar un poco el orden entonces me lo voy a pegar me lo voy a pegar por aquí para verlo así que bueno, vamos a empezar a preparar agosto lo primero que voy a hacer va a ser la portada ¡Gracias! ¡Gracias! como habéis visto he preparado el título con el midliner que voy a utilizar a lo largo del mes de agosto para darle el toque de color digamos y lo he repasado un poco me gusta repasar solo la parte izquierda de las letras no me preguntáis por qué, me hace gracia con un retulador negro entonces luego he puesto los días del mes y luego al lado los días de la semana la inicial por la cual empieza el día de la semana para ubicar un poco mejor y he hecho los claudatos que hago para marcar las semanas en el siguiente voy a hacer el habit tracker bueno ya lo tengo hecho como habéis visto he repetido las mismas categorías porque ya es lo que quiero mantener aquí como extra he puesto también los días de la semana porque a veces me pasa que me lío un poco al marcar cuando hace un par de días así que no lo lleno que no me aclaro qué día estoy pues así los abre bien y nada, he puesto pues eso puntitos, color y ya está el siguiente que voy a preparar va a ser el de favoritos bueno como podéis ver estoy haciendo el de estos favoritos un poco diferente estoy probando a ver qué tal va esto así y voy a hacer las categorías así como en una cuadrícula como veréis no he apuntado el de he leído porque me voy a hacer aquí al lado la página esta de organizar los libros que me quiero leer y voy a apuntarlo aquí bueno de momento lo dejo aquí porque ahora no tengo los libros a mano pero luego ya completaré y pondré los capítulos que quiero leerme lo siguiente que haré es el display de los happy thorns en esta siguiente página de aquí lo que haré será poner el título porque ahora no lo voy a preparar pero me voy a reservar esta página para organizar todo lo que nos queremos llevar a la escapada y que vamos a hacer esos días y demás en esta siguiente página también me voy a reservar porque no lo voy a preparar ahora porque me tengo que sentar a pensarlo y organizarlo bien un nuevo horario de trabajo para ser un poco más eficiente entonces esto quizás ya os prepare un vídeo aparte incluso de momento voy a reservar esta página para hacérmelo aquí horizontal antes de empezar con los weeklies que me quedará esta página así un poco en blanco después de plantear el horario lo que voy a hacer va a ser guardarme esta página para hacer una especie de reflexión pre-setiembre pre-volver a la rutina heavy esto lo voy a reservar para final de mes de agosto hacer un poco de balance me ha gustado mucho el hecho de hacer balance un poco de todo el año así que creo que quizás pueda ser algo que pueda ir haciendo rollo pues cada vez que cambie un poco la temporada que digo yo pues ahora que me vamos a volver a empezar la rutina en septiembre o de cada tanto así que voy a reservarme este para la reflexión y esta página voy a preparar el weekly como lo hice el mes pasado quizás luego me monto otro diferente pero ahora quiero utilizar este porque me está sirviendo pues eso sería todo lo que me he preparado para agosto vamos a ver un poco como lo he organizado esta es la portada que ya acabaré más adelante organización vertical, habit tracker favoritos, libros por leer los happy thoughts la escapada perruna que voy a organizar aquí el horario rutina que me quiero volver a organizar el espacio de reflexión y el weekly sin fechas ni nada porque sé que la primera semana no lo voy a utilizar pero luego pues quizás lo utilizo la segunda o la tercera o la cuarta por eso solo me preparo uno porque no sé cómo voy a ir de volumen de trabajo en agosto como habéis visto me gusta dejarlo así todo más o menos preparado a principio de mes porque así luego ya solo tengo que añadir las cuatro cosas que me hagan falta y bueno no sé yo creo que es mucho más útil dejarlo así y guardarte ya ciertas páginas para las cosas que sabes que sí que vas a utilizar por ejemplo si os fijáis las cosas más fijas como pueden ser el organizador mensual el habit tracker los favoritos y tal que es algo que sí que sí sé que voy a utilizar lo pongo primero y luego hago los weeklys porque quizás luego tengo un weekly luego necesito un daily aquí luego añadir algo aquí entonces ya tengo todo el mes digamos al principio todo lo que siempre quiero organizar y luego voy añadiendo lo que quiero pues nada este sería el plan with me para este mes espero que os haya gustado mucho dadle like y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y Gracias por ver el video.